este instituto que se ostenta como un organismo con derechos ilimitados que tiene el poder incluso de censurar a quienes con razón y argumentos le refutan y emiten comentarios de sus actuaciones hemos visto que silencian por ejemplo a la senadora berta carabeo al representante de morena ante el ine eurípides flores y a otros el propio lorenzo córdoba fue y se burló ahí en el senado de los legisladores qué pasó diputados prometieron juicio político cuando ya eran mayoría que tenían ese poder de quitar a lorenzo córdoba de consejero presidente del ine porque les tembló porque prefirieron ser tibios y no escuchar la voz del pueblo mexicano porque con todo respeto de verdad que se merecen los diputados que hace falta que alguien le ponga un alto a este personaje ese que quiere seguir siendo de los privilegiados porque a todas luces es de los peores servidores públicos en nuestro país es un sirviente de la derecha su próximo candidato legisladores le quedaron a deber al pueblo mexicano ese pueblo que no está de acuerdo en cómo se conduce el presidente del ine le dicen incluso al ejecutivo federal que no hagan propaganda a los gobernadores de morena que no manifiesten su apoyo entonces por qué no vemos que ellos que supuestamente son los encargados de promover la revocación de mandato lo hagan porque en los medios tradicionales radio televisión una y otra vez saliendo el spot del pan de la casa del hijo del presidente esa alianza de eva con claudio x gonzález dónde están entonces los spots de la revocación de mandato qué está pasando ahí pues amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal mercado político me da muchísimo gusto poderlos saludar y precisamente antes de entrar de lleno con toda esta información los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones yo soy ceci villalpando una vez más muy contenta de poder saludarlos les mando un beso un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren en esta madrugada si es que usted está viendo reciente la publicación de este vídeo jueves 17 de febrero y vámonos de lleno con toda la información porque precisamente una de las que fue calladas por el ine pues dijo esta vez no y comparte pues estos señalamientos a lorenzo córdoba en el foro pues le tembló al consejero presidente no se atrevió ni a mencionar a mencionar el nombre de berta carabeo y bueno aquí está el derecho de réplica verdad de la senadora que bueno con todos con todas las palabras le dijo sus verdades a este que es el consejero presidente del ine vamos a escuchar la intervención de berta carabeo ahora que no me censuran lo vuelvo a decir lorenzo córdoba es un cobarde el día 8 de febrero en el foro reforma política el consejero presidente del ine se refirió a una senadora de chihuahua aludiendo a que dicha senadora había declarado que el ine estaba preparando el mayor fraude electoral de la historia a través del voto electrónico también declaró que y cito textualmente unas pocas urnas electrónicas no son de relevancia para un eventual fraude y que son más confiables porque ya fueron probadas con el voto migrante en mi legítimo derecho de réplica daré contestación a cada una de estas falsedades bajo las siguientes consideraciones primero les pregunto cuántas senadoras de chihuahua conocen sólo hay una y aquí estoy para dar la cara y defender nuestra democracia con la constitución en la mano y aquí está segundo como lo sostuve y sigo sosteniendo el tema de las urnas electrónicas y su uso tiene que pasar primero por la aprobación de este pleno en una reforma que en todo caso eleve este mecanismo a rango constitucional sin embargo el ine ha hecho uso de este tipo de urnas electrónicas pasando por encima del congreso en un ejercicio de invasión de facultades yo se siente más que los poderes el ine pues bueno ahí está parte de esta información usted emita su comentario que con gusto lo voy a leer porque bueno qué pasaba el día de ayer el ine daba a conocer un boletín ordenando efectivamente a la propia jefa de gobierno capitalino a los demás gobernadores de morena bajar de sus redes sociales este manifiesto que hacían pues de solidaridad de apoyo al presidente andrés manuel lópez obrador y así respondió la doctora claudia sheinbaum el ine ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero pueden ordenar borrar un tuit pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones y seguido de esto pues varias de las reacciones a través de las redes sociales también pues lo que declaró la doctora claudia sheinbaum que decía básicamente pues que estas estas amedrentaciones que se ve pues van en lado sincronizado no son en contra de el presidente de su propia persona ni de sus hijos sino pues el proyecto de la cuarta transformación no no hay más todo mi respeto apoyo solidaridad a al presidente a sus hijos que además pues han transparentado pero se sigue insistiendo 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 pero en el fondo no es ese el tema en el fondo el tema es que no quieren que que este proyecto de transformación siga pero es por el bien de méxico es por el bien de méxico que se abre el debate pero el debate con base en la verdad y lo que está en el fondo la discusión sobre el proyecto de nación el proyecto económico la democracia y no la calumnia es así yo creo que es condenable porque porque se le acabaron los argumentos a la oposición en la cuestión de las reformas ya lo decía y anticipadamente lorenzo córdoba que no era necesaria en estos momentos una reforma electoral porque porque ellos quieren hacer lo que se les viene en gana al menos hasta que deje de ser presidente del ine lorenzo córdoba y ya pueda desempeñar pues eso que está deseoso de hacer ir por la presidencia que está por verse ahí entre el conflicto de interés amigos porque si se va en el tiempo establecido termina su su administración lorenzo córdoba sin ningún inconveniente no podría ser el candidato de la oposición en el 2024 lo van a hacer que se espere va a dar una sorpresa y ante este estas cuestiones que se han venido suscitando vaya a decir que hay persecución bueno ya dijo que hay persecución política pero que sorpresivamente renunciara se despegara del cargo probablemente le alcanzaría para contender por la presidencia pues bueno por su parte sergio gutiérrez luna decía en mi calidad de presidente de la cámara diputados he solicitado a lorenzo córdoba que el ine deje de hostigar a diputados que desempeñan su función con un alto compromiso democrático todo esto porque no sólo es la cuestión de la reforma de la reforma eléctrica la revocación de mandato y esto que notificaban a los gobernadores miren por ejemplo marina del pilar dice línea notificó que deberíamos bajar el mensaje de las y los gobernadores de la cuarta transformación esta acción inhibe la libertad de expresión y violenta la democracia hoy atendemos este llamado para cumplir con el ejemplo pero nuestros ideales se mantienen firmes que supuestamente pues es lo que mandata la ley y tienen ellos que acatar pero mire eso era la cuestión de la revocación de mandato la reforma eléctrica también a la diputada andrea chávez hizo público dice hace unos días el ine me hizo llegar un requerimiento por las asambleas informativas de la reforma eléctrica que realizado por más miedo que quieran sembrar en la actividad legislativa el ine no me calla es el hashtag que utiliza andrea chávez porque porque prácticamente les están diciendo no le digan a la gente de qué trata la reforma eléctrica no le digan que hay beneficios y bueno decidieron prolongar la votación de esta reforma y bueno pues hasta después de las elecciones de la de la revocación disculpen se va a saber y luego vienen elecciones y demás no aquí escribía mima creen que el ine méxico no sanciones si hacemos tendencia a la hermana de xochitl galvez es privadora de la libertad dice bueno por el asunto del derecho de réplica ella está pegando fotos de jose ramón nosotros también podemos publicar pues fotos de su hermana ahí detenida por esta cuestión no aquí la nota decía capturan hermana de xochitl galvez por privación de la libertad pues ahí está amigos parte de la información al respecto pues su postura es la que me gustaría conocer porque evidentemente la la redes sociales este hay perdón las redes sociales le dieron cátedra es que iba a ponerles esta nota una disculpa me anda ahí fallando un poquito la cuestión técnica ya ven que tuvimos muchos problemas en la cuestión del sonido me decían se sí que está pasando pues bueno al parecer ya lo arreglamos pero bueno quería mostrarles esta nota donde dice siguen sin entender que el pueblo no se le puede censurar redes se estallan en contra del órgano dirigido por lorenzo córdoba y lanzan el hashtag el ine no me calla y es que le salió el tiro por la culata oiga porque quisieron censurar a estos gobernadores y cual que los usuarios en redes sociales se agarraron comparte y comparte y comparte y comparte este desplegado que hacían los gobernadores en apoyo al presidente pero bueno amigos su comentario bien importante muchas 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 gracias por haber llegado conmigo hasta este momento del vídeo gracias también por suscribirse si es que aún no lo hacen los invito a hacerlo picarle ahí también a esa campanita de notificaciones para que les avise cuando tengamos vídeo nuevo yo soy ceci villalpando les mando un beso un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren y ya lo saben tenemos una cita nos vemos en el siguiente vídeo